Pues este, celebro que ya se haya integrado, Lenia Bates, a la Suprema Corte, pues es una mujer con principios, con ideales, de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia. Leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo, le sacaron a Lenia lo de un video de un pleto de uno de sus hijos en una vecindad y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia. Es una mamá, una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias, no, es de la élite, ya con eso, vamos de gane, porque pues hay algunos que toda su carrera la hacen arriba, por las nubes, en la élite, en el pináculo, arriba, y voltean a ver al pueblo. Ni a sus trabajadoras o trabajadores domésticos, los tratan bien, entonces qué bueno que jueces, magistrados, ministros, surjan del pueblo y defiendan a los ciudadanos. Me da mucho gusto eso y acerca de la iniciativa, pues ese es el propósito, que la gente elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, para que se atienda a la gente, es que no hace nada la Corte, el Poder Judicial, más que proteger a las minorías. Y también defendiendo a la delincuencia organizada por dinero, por corrupción. Entonces sí hace falta un cambio. Desde luego se requiere una reforma constitucional, sin embargo hay la oportunidad, porque vienen elecciones, de que los ciudadanos decidan para que se pueda reformar la Constitución. Sí hace falta reformar la Constitución. En eso de la elección de jueces, magistrados, ministros, para la reforma del Poder Judicial, y en otros temas, insistir en que debe de haber una política de austeridad de Estado. Eso me gustó de lo de Lenia, de ayer. ¿Cómo es posible que un ministro que está obligado a cumplir con la Constitución, esté violando la Constitución porque gana más que el presidente? ¿Qué significa que ella no va a cobrar eso? Y ojalá y hagan lo mismo otros y que cumplan con el compromiso que hicieron, de que ese fideicomiso que tienen para esas prestaciones especiales, extravagantes, onerosas, para garantizarles privilegios, esos 15 mil millones los destinen a ayudar en la recuperación, rehabilitación y apoyo a la gente damnificada de Acapulco y de Coyuca.